La estación de reporte vial. La cultura del buen comer está en Zona Gourmet. Escúchenos y véanos en www.zona3.mx. Continuamos. Pregúntale al chef. La cultura del buen comer está en Zona. Ya estamos de regreso aquí en su programa de Zona Gourmet. Y bueno, qué música tan adhocada a la fecha en la que estamos viviendo con el Mundial. Este portugués bastante delicioso en la música. Y bueno, ahí me he quedado, ahora que he estado estudiando el tema de las setas, he estado viendo que hay parte de las legislaciones ya para estar buscando el que no haya esa depredación sin sentido de las setas. Hace 15 días o 3 semanas, no me acuerdo, hablábamos de lo que era setas silvestres y de la recolección con el biólogo Daniel. Y veo que hay parte de esas expediciones por varias personas como ustedes, biólogos, que sus colegas que hacen esto de una manera guiada y empiezan a enseñarle a las personas a cómo hacerlo. Pero sé que hay también una legislación o cualquiera puede estar haciendo esa recolección o cómo se lleva esta normativa. Sí, mira, comúnmente todas las especies de todos los reinos están bajo un marco legislativo o una normatividad. En lo que se refiere a las setas, a los hongos, hay dos normas oficiales mexicanas que se tratan de ellas. Una es la 059 y la otra es la 010. Una en el 94 y otra en el 96. La 010, que es la que quiero mencionar, Dice que de acuerdo a lo establecido en el artículo 11 de la ley forestal, el aprovechamiento, transporte y almacenamiento de recursos forestales no maderables se sujetará a las normas oficiales que expida la Secretaría. Que el aprovechamiento intensivo y selectivo ocasionado por la demanda y el alto valor comercial de algunos hongos como el hongo blanco de pino, las pancitas, duraznillo, el chile seco, el lotillo con menilla y morilla, entre otros, pudieran ocasionar una sobreexplotación y poner en riesgo la productividad natural del recurso. Esto es cuando hablamos de que gente que va al campo las recolecta de manera tradicional y con un conocimiento muy específico de la especie. Pero es común encontrar en ocasiones a personas que van al campo y de repente ven hongos y se quedan con la idea de que todos los hongos son comestibles o con la falsa idea también de que todos los hongos son venenosos. Pero no es así, las especies son diferentes y algunas si son totalmente venenosas como la manita, del género manita y otras totalmente comestibles como el género pleurotos que hablamos, que es nuestro tema. ¿Cómo las puedes identificar? Mira... Lo más recomendable es ir con un especialista, pero si voy al campo y estoy en el bosque de la primavera, un domingo con la familia y me toca ver una seta, ¿cómo puedo identificar si es bueno o si no es buena? Lo importante sería dejarla ahí y no hacerle nada, pero si no vas con un especialista, pero bueno ya sabemos que hay personas inquietas, entonces ¿cómo identifico una...? Considero que la mejor forma es siempre que vayas acompañado de una persona que las conoce y es un aprendizaje que tú vas teniendo de la especie. Desde el momento todas son comestibles, ¿verdad? Y el dicho que tú mencionabas al principio, hay hongos que se comen solo una vez. Muchas veces es muy complicado poderlas diferenciar si no tienes un conocimiento amplio de esto. Lo más recomendable es que siempre vayas con alguien que sepa qué recolectar y él te diga cuáles sí y cuáles no. Y no aventurarse a recolectar algo que quizás te pueda provocar un daño fatal, ¿verdad? Entonces dentro de este marco lo recomendable es consumir aquellas setas que son de cultivo, que son cultivadas por empresas grandes, otras pequeñas, otras son de manera artesanal, pero igual son mejores consumir estos y no depredar lo que es silvestre, hay que protegerlo silvestre. Y en la actualidad pues es un aprendizaje que debemos tener todos los ciudadanos y de proteger la naturaleza lo más que se pueda y no depredar. Incluso nuestros colegas ya en la actualidad salen al campo y ya no recolectan. Más bien toman fotografía o dan datos del sitio donde se localizó una especie y ya no la recolectan. ¿Por qué? Porque ya nosotros como biólogos también tenemos que estar sujetos a ciertos requisitos para poder recolectar una especie en campo y estar dentro de una norma oficial mexicana. Esa es la parte de la legislación que quise compartir también porque no es nomás ir al campo y recolectar. Te pueden sancionar por ello. ¿Y cuál es el organismo que hace eso? Bueno. Para tener esa cultura general, vas al campo y normalmente estás solo, pero qué bueno es saber eso de que no puedes arrancar cualquiera. Y más como lo comentaste anteriormente, muy curioso. Tratamos porque es lo más común, uno ve una zeta, un hongo que sale en el jardín y lo pateas y no te das cuenta que estás propagando ese hongo. Entonces, bueno, es interesante nada más saber por quién está legislado y todo eso. En principio, la Semarnada es una de las instituciones que están al pendiente de todo esto y obviamente la Profepa, que es la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Algo más que tengamos que saber al respecto, Jackie, de las setas como tal o de los champiñones o de este mundo funji que se nos haya pasado o que no hayamos alcanzado a compartirlo. A mí, bueno, un tema que me gusta, que es uno de los hongos, que es el tema de la trufa. Lo hemos hablado aquí varias veces, nuestro amigo, un amigo español, Ariel, que está haciendo esa cultura en México, o más bien está difundiendo esa cultura en México, más que hacerlo, está difundiendo esa cultura en México al respecto del consumo de la trufa. ¿Aquí en México conseguimos trufas? ¿Llega a haber trufa o todavía no se descubre ese...? Yo considero que se debe de haber, pero realmente es muy raro. Yo comercialmente la he visto muy poco. ¿Llega a buen Itaos, Elfmo, ¿Vale? ¡Llega a la vez! ¡Jaba a la vez! �